Estimada, querida audiencia, otra vez aquí con ustedes presentándoles un interesante caso de los que dejé pendientes de realizar en la Auditoria Superior de la Federación y que en los últimos días leí en prensa que habían sentenciado a algunos funcionarios de la entonces Cedesol y alguno también del Estado de Hidalgo. A no sé cuántos años de cárcel y la verdad sí me dio entre tristeza y enojo porque mi pregunta es ¿y dónde está el dinero? ¿y dónde están los verdaderos actores y los verdaderos cabecillas de todo esto? Y pues están disfrutando muy cómodamente de millones de pesos mientras quienes pagan el pato son otros y eso creo que es injusticia social. Quise entonces hoy abordar brevemente con ustedes porque pues no se trata también de hacer el trabajo que le correspondería a la Auditoria Superior de la Federación y a LISTE en su caso, pero bueno, lo que es una auditoría forense que se llevó a cabo en 2016 para atender una denuncia de los ejercicios 2015 y 2016 que son de las que el entonces Auditor Superior de Cumplimiento y la ínclita directora ahora de Auditoria Forense no solamente hicieron la auditoría que voy a mencionar de una manera ineficiente, negligente, sino que nos permite visualizar por qué es tan importante tener gente acreditada, gente capaz y que de veras se quiera llevar a cabo en una coordinación apropiada, pues el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Dónde está la lana? Millones y millones. Aquí en este contrato que, en este mapa que les voy a mostrar, vamos a ver cómo el ISTE hizo un contrato con la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Pero, fíjense, el ISTE, que estamos hablando que ya había un antecedente sobre ellos que habíamos también nosotros revisado, por supuesto, y que de ahí encontramos irregularidades para un contrato de plurianual de prestación de servicios y aquí va el tema de administración, desarrollo, mantenimiento y aplicaciones, ¿no? de software. Ya dijimos que todo lo que tiene que ver con software, con limpieza, con vigilancia, con papelería, con estas cuestiones de planeación como la misma que están en mi libro de la Casa Sucia, pues son de alto riesgo y son las que utilizan para simular servicios. Bueno, en esta revisión que se hizo, lo que sucedió simple y sencillamente es que no solamente no hicieron un mapeo como se había generado a partir de la Dirección General de Auditoría Forense, porque esa es la finalidad, ¿no? De enseñar y mostrar. Bueno, pues de esta auditoría, de la que no tenemos ninguna, ningún avance, dónde quedó el dinero, pero estamos hablando de cerca de 94 millones de pesos que supuestamente el Issste contrató a esta Universidad Tecnológica de Tulancingo para llevar a cabo los servicios. Probablemos de que tendría ella que haberlos ejecutado, pero no. La universidad, en el mismo esquema de la estafa maestra, contrató, y por supuesto que no es que lo decidiera la universidad, que era el modus operandi de los que hoy andan felizmente disfrutando de la vida con el dinero ajeno, contrató o subcontrató a tres empresas, a tres empresas que no solamente estaban vinculadas en TECI, como van a poder ver ahorita en el mapa, sino que dispersaron entre todas ellas dinero. Veamos la primera empresa, estamos hablando, fíjense, de cuántos millones de pesos. Me da un coraje porque con tantas necesidades y que sigan todavía porque siguen, es consultoría en tecnología aplicada para el crecimiento organizacional. Habíamos dicho que de ver los nombres, nosotros ya sabemos que hay una bandera roja, la cual recibió 42 millones de estos 94 millones y lo dispersó inmediatamente en empresas, todas son empresas simuladas, empresas fachadas, que ya estaban vinculadas, por supuesto, algunas de ellas en revisiones anteriores, una gran bandera roja. Entonces, vemos Mars, vemos Ponding, vemos Lirio Virtual y vemos cómo todo el dinero se vuelve a dispersar de manera inmediata. Esta dispersión, esta simulación del dinero se implica lavado, ¿no? Por otro presunto lavado de activos. Y vean cómo en este mapeo se va a decenas de empresas, vamos a ver en esta segunda, Legal Advice and Services, que es otra de las empresas, Citric Consulting, Fuerza Neutra, y manda, fíjense, casi todo el dinero de Citric Consulting lo manda, por ejemplo, a fondos del norte de San Pedro. O sea, si recibe esta empresa, vamos a ver el monto que recibió aquí arriba, 6 millones de pesos, dice que para servicios, y manda 5 millones 929, que sí, que no solamente no hizo nada, que es simulación. Entonces, fíjense, tenemos que la primera empresa, dijimos que es la de Consulting, que revisamos, Consultoría en Tecnología Aplicada, cómo tiene todo este mapa de transferencias, todas vinculadas con ejercicios irregulares. La segunda empresa que tenemos aquí es, aquí va, GS Suministros y Servicios TI. Miren cómo está, al igual todas estas líneas que ustedes ven, son el mapeo que hicimos, en donde de los 38, casi 39 millones que recibe, pues todo lo dispersa de manera inmediata. Nada más sirva de ejemplo, como aquí dispersa 7 millones 735 a la de Consultores Asociados, 5 millones a la de Brío, que acababa de recibir. Y bueno, todos estos están vinculados por mismos accionistas, vinculados con auditorías pasadas, que ustedes pueden revisar la 195, y que también estuvieron como proveedores en auditorías pasadas. Y personas con los mismos apellidos que se supondrían que son parientes, o vamos a ponerle casi hermanos, porque estos apellidos son muy raros, el apellido se agobia. Y como todos hacen pagos, recibieron 300, perdón, 38, casi 39 millones de pesos como accionistas de su misma empresa. Bueno, todo esto son las conductas, los modus operandi, vamos con la tercera empresa, que no se ven en ese informe de auditoría, pero no me preocupa tanto el informe de auditoría que fue hace años, no. Me importa cómo llegaron a negociar que esto no saliera a la luz pública, cómo llegaron a ver dónde está el dinero, dónde están estos millones de pesos, y dónde están las personas que están vinculadas a terceros Navit Consultores, que recibe dinero de GS, que es la otra, la segunda que mencionamos, y entonces yo digo, pero si están todas vinculadas, ¿cómo dijeron o simularon que iban a contratar a tres distintas? Y tenemos un mismo representante legal en ambas empresas, tenemos la dispersión a empresas distintas, fíjense cómo se va el dinero, y bueno, la red que yo he elaborado con mi experto personal en estas áreas es hasta el cuarto nivel, tenemos hasta las personas, y a partir del informe, simple y sencillamente, ¿qué sucedió? Que cuando se estaba llevando a cabo esta auditoría, la orden que se dio a los auditores que corrieron inmediatamente después, fue que dejaran de hacer entrevistas y que ya las cerraran, porque era diciembre, pero eso no opta para que hubieran podido hacer al menos la simulación de que les interesaba hacer algo a favor de esto, ahora fíjense el mapa, si me permiten cerrarlo, toda esta serie de vínculos, ya hablo de un solo contrato de 95 millones que el Issste dio, ¿quién estaba en el Issste en esos años? ¿Cómo se dio? ¿Quiénes son las personas? ¿Dónde están las empresas ahorita? ¿Quiénes son los representantes? Estas empresas, yo digo que en lugar de andar presidiéndonos a nosotros con casos fabricados de fraude y de equiparación y de evasión fiscal, aquí tienen un resto de chamba, yo no me explico y la verdad sí me duele que haya personas que no tendrían que estar y que están pagando justos por pecadores. De aquí va el tema, ¿dónde está el auditor? ¿Dónde estaba la comisión, los diputados que tendrían que haber visto esto? ¿Dónde han estado las autoridades para dar el seguimiento a las empresas fachada, a los autores intelectuales y operativos? Fíjense, aquí mismo vuelve a aparecer Almeba, ¿no? Bueno, aparecía desde entonces. Almeba, que está vinculada y ahí lo digo en el libro, lo llevaban de la mano, lo llevaban Nuño, lo llevaban Valls, lo llevaban de la mano y lo presentaban como el ídolo que iba a ser lo máximo. Y ahí está. Entonces, pues vemos a los mismos actores y por eso es una red de corrupción que llegó para quedarse. Quise mostrarles este mapa, ahí está el informe que es un informe público que pueden ustedes leer y que pueden ver cómo de alguna manera se intenta también en el ocultamiento. Cuando ponen nombres persona 1, persona 2, persona, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo en un informe pones persona 1, persona 2? Todo aquel que recibe recursos públicos tiene que informar sobre ellos si la autoridad se lo requiere. Pero, pues, aquí el tema es que lo que les importaba era, pues, quedar bien con las personas y seguramente ahí también hay ganancias millonarias, porque imagínense si nada más en este contrato hablamos de casi 100 millones de pesos, más todos los que sumamos, más todos los que no revisaron. Y bueno, esto es un cuento de nunca acabar. Y ahí siguen, ¿eh? Y el liste sigue, pues, desde que lo, quien estuvo a cargo y quienes fueron nombrados, pues, habría que ver todo lo que se ha leído, ¿no? De los casos, de las pensiones, de todos estos temas. Y bueno, nosotros tenemos que asegurar que quienes sean nombrados como auditores para el siguiente periodo, si sean gente decente y ética y se puedan romper estas tramas, aunque hoy los veamos trepados algunos, pero esperemos que sí, y darles esa muerte social y no estarlos aplaudiendo en eventos públicos. Gracias por todo y unidos contra el fraude. Nos vemos el siguiente domingo y aquellos que estén interesados en aprender más de estos temas, nuestro seminario en octubre va a ser virtual en el sitio www.acfe.com.mx. pueden buscar información al respecto. Va a ser bien interesante. Cuídense mucho. Gracias.